hola amigos y amigas como están bendiciones a cada uno de ustedes nuevamente les invito a que me acompañen vamos a cortar unos este unas ocras fíjense que la vez pasada les enseñé la semana pasada hace bueno hace ocho días les enseñé este las florcitas de ocra miren que por cierto ahí tiene más pero ya hay ocras ahorita vamos para allá fíjense que estamos necesitando con ansia que llueva mucho está haciendo mucho calor y miren la milpita como está la regamos bueno por ahorita que no ha llovido pues la estamos regando mi esposo está regando y miren que ya he hecho sus flores a ver qué tal bueno vamos a cortar unos unas ocras o ocres no sé cómo le llamen ustedes bien miren aquí están en ocho días bueno cinco verdad porque hace el domingo pasado les les compartí un videíto de las plantas y hoy se ha traído mi tijera mira bien pues se ve que va a tener bastante que lleva otros pequeños florcitas y no vamos a ver dónde hay otros más grandecitos no hay muchos todavía pero si no los corto hoy pues ya la otra semana van a estar sazones miren ahí están unos pequeñitos ya digamos que esta semana se van se crecen dónde está otro aquí está otro pues miren aquí están cuatro ocras tiene bastantes pequeñitas y flores ahorita comienza ahorita comienza la plantita de ocras miren ahí tienen varias pequeñitas ahí está bueno pues y fíjense miren ya voy a cortar por cuarta vez ejotes o frijoles estos largos miren ya voy cortando por cuatro veces miren estas matitas de frijoles son bien agradecida miren todo es que les mantenga la agüita que les esté echando agua cuando no llueve y esto si abunda bastante miren cuántos hay otra vez miren cuántos he cortado pues miren que les venía enseñar las matas de ocras que ya empezaron a dar pero no me esperaba que hubieran tantos ejotes miren tanto frijolito tierno es que si les dije que esta clase de frijoles es bien agradecido y miren las raspberry ya hay otra vez cuántas maduras hay otra vez miren piense que hice unas paletas en el próximo vídeo les comparto unas paletas una un vídeo de unas paletas de raspberry miren cuántas hay otra vez y también pues estas plantas de raspberry son bien agradecidas ahorita están secas y se ponen pero si necesitan agua pero no se secan y les decía hace mucho tiempo que la planta de raspberry se reproduce miren todas esas matas que sembramos ahí pues las cortamos de otras matas por ejemplo miren esta rama que viene acá esta se mete a la tierra y echa raíz entonces cuando ya ha echado raíz la punta le cortamos y ya es otra planta de raspberry así la plantamos nosotros bueno pues voy a seguir aquí buscando más ejotes buscando ejotes les digo no cortando porque miren cómo está miren hay bastantes así es ¡Gracias! ¡Gracias! Pues miren amigos, aquí corté otra raspberry y ya me voy porque esto está terrible el calor, por más que quisiera aquí andar en las plantas, está demasiado, bueno se me olvidaba contarles que son las, bueno las 10 de la mañana van a ser y está, ya parece que estuviera como 95 grados ya, está hasta, bueno me siento hasta cansada, miren el sol como está de fuerte, está terrible ahorita, bueno, y miren que todavía sigo mirando el hot, pues miren todo lo que he cortado el día de hoy, está pesado, voy grabando con una mano, luego llevo esto con una mano, ay está bien pesado, pero les quiero mostrar el palo de durazno, miren cuántos tiene, pero pues están algunos malitos, algunos están bien sanitos, miren como por ejemplo este, este está sanito, miren que los duraznos tuvieron plaga, miren, están tirados, están cayendo, es que cayó granizo en el principio de que estuvo, bueno que cayeron algunas tormentas y cayeron con granizo y eso los arruina, no sirve, miren, algunos están buenos, otros no, bueno amigos y amigas, gracias por acompañarme en este video de esta mañana calurosa aquí en Arkansas, ahorita está haciendo demasiado calor, pero bueno, salí aquí un rato a cortar los cejotes y algunas ocras, si no, pues ya no queda tiempo durante la semana y se crecen bien rápido, bueno, muchas gracias por suscribirse a mi canal, bendiciones para todos y hasta el próximo video, adiós. ¡Gracias!